Estaba el presidente con gran solemnidad, música y danza dio este homenaje a nuestros nacionales radicados en los Estados Unidos. Hoy el presidente López Obrador y su gobierno reconocen la gran aportación de los paisanos migrantes en México con este hermoso festival, este homenaje ahí en Palacio Nacional. Y para hablar de esto le pido por favor al equipo que nos abra ya la toma para saludar con muchísimo gusto al queridísimo Manuel Ibarra, periodista, maestro en comunicación y por supuesto el martillo de los fachos. Manuel, te saludo con mucho gusto. Hola Toñito, muchas gracias y muy bonito este acto, estoy conmovido y como yo creo tú y todos nuestros amigos aquí de Sin Censura, los paisanos, y rápido, para no echar tanta rollo, le echamos, le mandamos las mejores vibras a tu papi. Vas a ver que va a salir con bien de esto. Muchas gracias querido amigo, muchas muchas gracias por los buenos deseos, por las oraciones a ti, al público consentidor de Sin Censura, a nuestro gran gran equipo que está muy muy pendiente de esto, muchas muchas gracias. También estamos pensando en él con mucha fuerza y como él es, que él le gusta mucho trabajar, él es médico, entonces siempre, siempre, hasta en días feriados está trabajando, pues aquí también, dedicándole esto a él, ofreciéndole a Dios, pues para que salga adelante en esto. Pero te digo, es un día muy importante, estaba leyendo aquí en nuestro chat, que está a tu izquierda, la derecha de la pantalla, cómo es que la gente se siente muy emocionada al ver este homenaje, muy sentido homenaje a los paisanos migrantes, me ponían por ahí, ya no pude tomar el nombre de la persona, pero escribían, hoy llegamos un lunes con el pecho inflado por este homenaje a los paisanos allá en los Estados Unidos. ¿Qué opinas, querido Manuel? Yo, mira, también leía por ahí que seguramente no iban a transmitirlo en la típica TV o en Latinos, o iban a hacer algún comentario al respecto. Aquí en Sin Censura, claro que sí, por eso es que lo estamos compartiendo con usted. ¿Qué opinas de todo esto, querido Manuel? Lo que dijo hoy el presidente a pregunta expresa del buen Chente, que le mandamos un saludo, me hizo muy pertinente, ¿no? Yo, igual que tú, y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en el chat, que les mandamos un saludo y que te mandan mucho, muchas buenas vibras a ti y a tu papi. Todos tenemos familia, familia que no ha podido regresar en cuatro décadas, ¿no? Desde que empezó la destrucción del modelo neoliberal. Yo estaba recordando mucho a mis tíos aquí en el Valle de Mexicali. Todos, todos eran personas, mis abuelos, que se podían tener una vida en la agricultura y entró el Tratado Libre de Comercio. Y tú sabes lo que hacen, lo que hace el Big Ag o la gran empresa, las grandes transnacionales de agricultura en Estados Unidos. Hacen esto que se llama dumping, que es bajar los precios hasta que los medianos y pequeños agricultores no son competitivos. Y pues, como toda esta persona se quedó, estas personas se quedaron sin empleo, tuvieron que emigrar sin documentos a Estados Unidos. Muchos no han podido regresar, te digo, cuando uno los visita tiene que ir allá. No pueden estar en eventos de su familia, en funerales, en esas cosas que la familia tiene que estar unida. Y como esto es un pequeño, pequeñísimo, pero muy merecido homenaje a ellos, ¿no? También recordar todos los estados, hasta hace poco varios, todos ellos gobernados más bien por el PRIAN, ¿no? Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, donde tengo mis raíces, en todos estos estados del Bajío. Y bueno, llegó este presidente y lo que es un mérito es cómo él fortaleció esa conexión, esa conexión con los migrantes, ¿no? Yo creo que es un lazo que no se va a romper con Claudia Sheinbaum y al contrario va a seguir fortaleciéndose, ¿no? Y ver este abanico de cultura, ¿no? De nuestra potencia cultural, de este estado pluricultural que es nuestro México. Yo me imagino que otros personajes ven de patrias, ahí por echarles un poco de bulla, como Denise Dressel o estos tipos, pues dirán, pues ¿por qué no trajeron a Taylor Swift, no? O sea, ¿por qué pusieron el baile del venado, la danza azteca, el baile de los viejitos, no? Pues ellos le hubieran preferido, querido Toño, a una Taylor Swift, a un Justin Bieber, Toño. Sí, no, qué diferencia, ¿no? Qué diferencia que efectivamente hoy podemos hablar de personalidades que tienen muchísimos seguidores y que son ultrafamosos en todo el mundo, pero que pues más bien responden a una idea muy plástica, escasa de sus carreras, en comparación con la gran cultura que tenemos como mexicanos, culturas ancestrales milenarias, no solo ancestrales, milenarias, que hoy pudieron pues quedar plasmadas en este homenaje a los paisanos migrantes. ¿Sabes qué, queridísimo Manuel? Me puse a pensar en esto que nos planteabas porque lo he platicado con muchos amigos allá en Estados Unidos, compañeros migrantes, muchos de ellos indocumentados, que efectivamente no pueden, por casos como en el que me encuentro yo, regresar a la tierra que los vio nacer para estar con sus familiares en medio de la enfermedad, en medio de situaciones difíciles para la familia. Este ha sido el caso de mi familia en algunos casos, valga la redundancia, y pues me imagino que el de usted también, yo pues le perdimos la pista a nuestro tío Cuauhtémoc, a quien le mandamos muchos saludos, espero que algún día nos responda. Por ejemplo, puesto que mi abuela en su lecho de muerte y mucho tiempo antes nos haya pedido que no le informáramos sobre su enfermedad a su hijo más pequeño que pues radicaba en los Estados Unidos, puesto que podría perder la oportunidad de quedarse ahí, de alguna residencia, si abandonaba pues el país. Es el caso de muchas personas que como indocumentados no pueden regresar a la tierra que los vio nacer, pero que hoy tienen, mira, un cachito, una muestra, un pedacito de México, como un homenaje muy sentido a ellos, como un reconocimiento que hasta el momento, querido Manuel, yo no recuerdo ningún otro gobierno había hecho. O sea, es que esto puede sonar como una nimiedad, voy a decir, hey, pinche festival, ¿qué, no? Bueno, algo es algo en comparación con lo que hicieron otros gobiernos, de verdad, no recuerdo un solo sexenio, un solo gobierno, un solo presidente que dedicara un buen tiempo ahí en Palacio Nacional a, no solamente a reconocer a los migrantes constantemente en sus conferencias de prensa mañanera, sino con este festival tan sentido, querido Manuel. No, nada, Toño, nada, estoy haciendo memoria, estoy haciendo memoria, este, Vicente Fox, sí, 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 recuerdas que Vicente Fox y Marta Sagún trajeron a Elton John al castillo de Chapultepec, ¿no? O sea, esas eran sus expresiones culturales, ¿no? Ahí en mi infancia recuerdo por ahí, este, digo, no, no era un experto en política por obvias razones, pero recuerdo el sexenio de Salinas un poco y recuerdo a estos intelectuales orgánicos y a los periodistas chayoteros diciendo, ya, ya llegamos al primer mundo, ¿no? Con Salinas, ya, ya hay que dejar atrás prácticamente estas expresiones, ¿no? Culturales, aquí hablan, por ejemplo, de la música veracruzana, la música popular mexicana, ¿no? Esta interpretación de la vikina, además de uno le habrá sacado una lágrima, ¿no? O sea, todo ese crisol desde culturas ancestrales, ¿no? El baile del venado típico ahí de la tierra de Chente, ¿no? De Sonora, un baile, una música hermosa, este, mística, diría yo, que nos da, nos une, nos resuena a los mexicanos, ¿no? En un lugar, yo diría, este, casi, no sé, mítico, ¿no? O sea, algo, todos los estados, ¿no? Cada estado con su canción, con su baile típico, por ejemplo, ahí está Durango, la tierra de Pancho Villa, ¿no? Si no me equivoco, o sea, como cada estado tiene su propia cultura, su propia identidad. Baja California, ¿no? Con las, con todas las, los, los, los nativos bajacalifornianos, ¿no? Los cucapás, la, toda esta cultura, la cultura migrante que hay muy fuerte en los estados norteños, los estados del centro del país, del sur, todo, yo, yo siento que estuvo todo, todo bien, bien representado, y aquí la gente nos dice, o sea, que, sí, quizás es poco, pero es algo que nadie había hecho, nos dicen aquí, otro paisano a 25 años de haber salido de mi bella tierra Jalisco, o sea, fíjate, fíjate, ¿no? Un cuarto de siglo, ¿no? Toda una vida, mi tierra Durango, o sea, cómo, cómo todos estuvimos representados aquí en este, en esta ceremonia, tanto los que nos ven desde allá, Toño, de, de la tierra donde, como bien dices, tú, tú eres migrante, hasta los que tenemos esa conexión, porque, por ejemplo, uno diría, la gente de Baja California, este, no, no, quizás no migre tanto, ¿no? Porque es el norte, ¿no? ¿Cómo no? Yo tengo familia que migró, por el tema que les digo del, del, del campo, ¿no? Aquí el Valle Mexicali, una tierra fértil, pese a las extremas temperaturas, tenemos el río Colorado, tenemos tierras que producen mucho, y, y este, y todo eso se acabó prácticamente, ¿no? O sea, un poco se ha recuperado, hay, hay, ya hay agricultura a un nivel ya industrial, pero, pero esas, esas cuatro décadas fueron, fueron desastrosas, ¿no? Entonces, totalmente, totalmente prudente, totalmente necesario, totalmente una muestra de agradecimiento total, y yo tampoco, o sea, yo no recuerdo, Cedillo, un homenaje, Calderón, un homenaje, Calderón, Espurio, Peña Nieto, que se la llevó en la frivolidad, con la gaviota, no, 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 ellos, ellos, ellos querían, este, ellos querían ser gringos, ellos querían ser franceses, ellos querían ser de todos lados, menos México. Así es, amigo, esto es, muy, muy claro, como es que ha cambiado muchísimo, además, la mentalidad, cuando antes, y nos sentíamos, pues, hasta, y de forma muy desafortunada, ¿eh? nos sentíamos, pues, preocupados por nuestros orígenes, no quiero utilizar la palabra avergonzados, pero, pues, sí preocupados, ¿no?, de nuestros orígenes. Hoy, hoy, los mexicanos, estamos muy, muy felices y muy contentos, la mayoría de nosotros, quiero decirlo de esa forma, de nuestra cultura ancestral, de lo que somos, de nuestros, de nuestros idiomas, de nuestros colores, de nuestra música, de nuestra fuerza, y mira, le voy a pedir al equipo que nos grave, porque afuera de Palacio Nacional se concentraron muchos paisanos migrantes que hicieron el esfuerzo para viajar a México, viajar ahí a Palacio Nacional y estar con el presidente López Obrador. Muchos de ellos, incluso, nos han enviado sus fotos, tomándose las fotos ahí con Vicente Serrano, mira nomás, mi querido Manuel. Esto, mire, yo estoy en un chat de compañeros migrantes, de compañeros que están, pues, vamos en la lucha, en el activismo, allá en los Estados Unidos, y empezaron a mandar estas fotos, de cómo es que, pues, ahí están, mira, con la bandera de los Estados Unidos y con la bandera de México, estos paisanos, agradeciendo este homenaje, ahí presentes, representando a los mexicanos que vivimos en los Estados Unidos. De hecho, hay un video, voy a ver si se lo puede poner don David, para que lo comentemos. Adelante, don David. Desde Nueva York, San Diego, yo radico en Nueva York, y vengo a despedirme de nuestra cabecita de algodón, que ya se nos va. Lo queremos mucho los migrantes, lo queremos, lo amamos. ¿Cuál es su nombre, señora? Mi nombre es Ada Opaña Márquez, y radico en la ciudad de Nueva York. ¿Cuándo llegó? Ah, bueno, ya llegué hace unos días, sí. ¿Vino a venir a la familia? Sí, aproveché, claro. Aprovechó, y ahorita, ¿va a haber el homenaje, aunque sea por el teléfono? Pues, aunque sea por el teléfono, me hubiera gustado más estar con mi cabecita de algodón, es el último año que está. Desde que llegó él, él nos puso en la mira, nos ha tratado con respeto, nos ha, este, todo el tiempo, habla de nosotros, y queremos agradecerle esa parte. Pues, ahí lo tiene usted. Me parece que por ahí, don David, en unos momentos más, nos va a estar interpretando amor eterno. Es lo que me comentaban por ahí en el chat, que lo lograron convencer a don David. Pero le digo, es muy interesante lo que está ocurriendo ahí, en las afueras de Palacio Nacional. No sé si quieras concluir con algo, mi querido Manuel, para que vayamos al siguiente tema. El siguiente tema, no le voy a estar mucho a los fachitos. Vamos a hablar de la primera plana, del economista, de cómo es que, pues, efectivamente, hoy se da a conocer otro gran dato financiero para México. Cómo es que se bate en cuanto a la inversión extranjera. No imagínese usted, porque se aumentó en un 7.2% en el segundo semestre, y los fachos están, que se los lleva la... Pero antes, no sé si quieras dar alguna conclusión sobre este tema de nuestros paisanos migrantes, querido Manuel. Sí, nuevamente, el reconocimiento merecidísimo. Les mandamos todo nuestro cariño aquí. Hay gente 20 años acá, 15 años acá, 38 años acá. O sea, todos muy felices, todos señalando que nunca jamás se les había hecho ni siquiera una mención, menos un reconocimiento como este. Entonces, la gente que lo fue a ver ahí de San Diego, de Nueva York, ahí que comentaban, pues, son expresiones de cariño, ¿no?, que difícilmente volveremos a ver. Perdón que te interrumpa, perdón que te interrumpa, pero me dicen que estamos ya consiguiendo ese enlace allá a Palacio Nacional con el queridísimo Vicente Serrano. ¿Qué te parece que vamos con él? ¿Qué les escuchaba ahí precisamente con los paisanos? Vicente, te debemos escuchar. Le damos un abrazo. ¿Cómo estás, querido hermano? ¿Cómo estás, Toño? Te saludo con mucho gusto. Espero que me vean y me escuchen correctamente hasta Chicali, allá en Baja California. Le mando un abrazo al querido Manuel. Y aquí estamos viendo una conferencia de prensa de alguna manera improvisada por parte de estas comunidades de diferentes partes de Estados Unidos, de diferentes organizaciones que se hacen presente a las afueras del Palacio Nacional. De hecho, esta puerta es la puerta de Calle de Moneda por donde accesamos, donde entramos los periodistas a la mañanera para que más o menos se ubiquen. Y bueno, estamos viendo si podemos calar Alejandro Robles al diputado migrante Alejandro. Ahí se le pacho. A ver si, a ver si... Alejandro. Sí, estamos en agua. Afortunadamente, el grito fue lo suficientemente estruendoso, mi querido Toño, para que nos viera Alejandro Robles, el diputado Alejandro Robles. Vente, vente, vente. Ya estamos en vivo y en directo. Te agradezco mucho Alejandro. Al contrario a ti Vicente, la oportunidad, la generosidad siempre del espacio de censura, particularmente para los migrantes que siempre aprecian. Gracias, gracias por lo que también hacen ustedes desde su trinchera. Alejandro, a ver, cuéntame qué se está haciendo, qué es lo que vienen a hacer. Hay algunas organizaciones, es la voz, la voz de los mexicanos en Estados Unidos a las afueras de Palacio. Es correcto, venimos los de la Cuarta Transformación, sobre todo los que fueron algunos de nuestros compañeros porque no hubo oportunidad de acercarse a la mañanera. Sin embargo, está aquí nuestra primer senadora que es Karina Ruiz, la primer migrante. Ella es de Oaxaca, radicada en Phoenix, Arizona, es una DACA y es la primer senadora que va a atender. Karina Ruiz. Karina Ruiz. Está en el uso de la voz. Está Maribel Solache, originaria de Ciudad de México, radicada en Los Ángeles, en San Diego, perdón, y está también Damaris, que es de Michoacán, radicada en Oregon. Entonces, venimos con un grupo de migrantes. Le voy a agradecerle al presidente el homenaje a los migrantes porque es el primer presidente de la República que reivindica y coloca en su dignidad a nuestra comunidad. Fíjate, el diputado que platicaba con Hans Salazar, creo que era Hans, al que le decía, homenaje así, en tiempos de Calderón, en tiempos de Peña Nieto, en tiempos de Fox, en tiempos de Cerillo o de Salinas, hubiera sido una mentada de madre, hubiera sido algo tomado hasta como burla, pero hoy es diferente la historia. Es diferente e incluso vienen con nosotros una organización de trabajadores que quiere agradecer al presidente el haber reconocido que son elegibles los indocumentados adultos mayores a la pensión universal. La visibilización. Es correcto. Hay un reporte que se hizo en colaboración con la Universidad de Chicago que constata la situación prácticamente de medicidad que viven desafortunadamente muchos de nuestros convencionales estamos pensando que alrededor de 500 mil están en una condición de adversidad prácticamente jóvenes. Y urge que esta pensión debería ser un alivio una pensión alimentaria para estas personas que ya no se quieren devolver porque están ahí sus hijos, sus nietos, su vida está hoy allá y no pueden venir porque si vienen no pueden regresar. Entonces ese es el tema que está partida en dos y que el presidente visibilizó. Y el otro, el reclamo que tenemos por el voto electrónico que deja sin representación en la Ciudad de México a los migrantes quedó el PAN está ocupando la posición de migrantes como si un supremacista estuviera ocupando la posición de un abogado defendiente. El PAN hizo campaña en contra de la Federación de la Ciudad de México y a nosotros nos parece que en tal justicia que las autoridades electorales reconozcan también la inclusión de los migrantes ya de representación proporcional del Congreso de la Ciudad lo que nos permitiría tener al menos un legislador en el Congreso de la Ciudad. Nosotros decimos hay doscientos mil votos que se dieron desde el exterior porque nos han siempre puesto clavas para votar y esto significó que hubiese once legisladores en el Congreso de la Unión de las doscientos mil votos cincuenta mil votos los fue la Ciudad de México y nos quieren reconocer un poco de ese tamaño de la injusticia y estamos peleando también esa situación en el Tribunal Electoral. Tú has dado la batalla desde tu trinchera que no es la primera vez para la gente que nos está viendo y escuchando que aparece obviamente el diputado Alejandro Robles con nosotros te has subido a tribuna a jugártela por la 4T ¿qué te deja estos últimos días de Andrés Manuel López Obrador como presidente? Hoy no tuve la oportunidad de preguntárselo pero el factor Andrés Manuel López Obrador ni aunque él se vaya a la chingada o sea a su finca se va a desaparecer de la noche a la mañana y va a seguir siendo un factor lo que me lleva a pensar que la guerra sucia de estos odiadores de López Obrador continuará y no no quiero ser abre de mal agüero pero buscarán y meterlo a la cárcel si es posible para estos cabrones es correcto y se meriza la piel cuando fomenta los últimos días de López Obrador pero me acuerdo que podrá terminar el sexenio de Andrés Manuel pero inicia la era obradorista yo creo que eso es lo que nosotros debemos de tener claro porque se van a elevar su pensamiento por el bien de todos primero los pobres el separar el poder político del económico el no puede haber gobierno lento por el pueblo pobre eso se va a elevar a rango constitucional y eso es lo que va a significar la cuarta república inspirada en los principios de López Obrador y muchas de las iniciativas tienen que ver con ello la reforma al poder judicial primero que no puede haber estos ministros que están dando vida de grandes inversionistas y no están entregando ni siquiera se cobran muy bien y no le entregan la más elemental justicia entonces si tú revisas una a una las 18 reformas que son las 6 que se van a votar en septiembre pues es precisamente lo que sería la cuarta república inspirada o basada en los principios obradoristas así como la de Zapata es la de 1917 la de Obrador será esta constitución que podremos ver de qué tamaño logramos la transformación al término del sexenio de Claude y larga vida la cuarta transformación eso Alejandro quieres jugar la corresponsal o productor de Sin Censura para que nos consiga Sacarina Ruiz es la primera senadora migrante voy por ella y regreso el diputado haciéndola también de productor de Sin Censura querido Toño pero para nosotros es importante tener la voz de los políticos también migrantes y de la gente que va llegando cuando llegaba muy temprano había gente de California había gente de Nueva York había gente de Chicago y yo les agradezco todo el cariño también a todas estas personas que hoy han sido reconocidas por su contribución en esta cuarta transformación por el presidente Andrés Manuel López Obrador Sí Vicente fíjate que le comentaba al público consentidor de Sin Censura al queridísimo Manuel Ibarra que estoy en uno de estos chats de activistas migrantes de luchadores por los derechos de los migrantes allá en los Estados Unidos y llegaban estas fotos de gente muy emocionada de haberte encontrado ahí afuera de Palacio Nacional ahí está Alejandro Robles precisamente con las banderas de México y de los Estados Unidos a sus espaldas en este agradecimiento que hacen muchos paisanos al presidente López Obrador este homenaje pero sobre todo a un gobierno que como bien dice Robles verdaderamente reconoció a los migrantes algo que no ocurrió en ningún otro momento quiero decir que yo he sido muy muy crítico del marihuana de Vicente Fox podemos decir tú y yo que efectivamente a lo mejor hubo algún intento de apoyo por lo que él había generado en cuanto a los migrantes pero se queda muy corto con lo que ha ocurrido en estos momentos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y con la cuarta transformación definitivamente Toño la simulación con Vicente Fox yo sí le voy a amar con todo con todas sus letras ya ves que hizo una oficina de atención a los migrantes que pues no llegó a nada y terminó precisamente con el que se convirtió en el director de esa oficina haciendo campaña por Xochitl Galvez en el pasado proceso electoral pero bueno cómo cambia la vida cómo pasan los años mi querido Toño sí qué distinto el haber visto a un Vicente Fox supuestamente poniendo ya Juan Hernández a que gestionara a favor de los migrantes porque nada se consiguió no se consiguió nada en los Estados Unidos y aquí sí quiero hacer el comparativo no es que solamente nos haya reconocido como migrantes Vicente el presidente de la República se consiguieron se consiguió una presión absoluta para una reforma migratoria se consiguió una presión absoluta para algún alivio migratorio esto se consiguió efectivamente esto ya ocurrió algo que hemos estado compartiendo con usted desde hace varias semanas con nuestras compañeras las queridísimas abogadas de aseos de México cómo es que el presidente Biden a partir de la presión del presidente López Obrador hace esta orden ejecutiva con tal de que se pueda hacer el parole in place ya sabe usted el que pueda uno aplicar para la residencia si uno entró de manera indocumentada a los Estados Unidos sin la necesidad de tener que regresarse a Juárez a Ciudad Juárez hacer la gestión se puede hacer desde los Estados Unidos incluso se consiguió Vicente también que muchos pues muchísimos hermanos de Centroamérica y de Sudamérica pudieran aplicar para llegar a los Estados Unidos de manera legal esto a partir de las gestiones que ha hecho el mismo presidente López Obrador y bueno con mucho respeto para Juan con mucho respeto para usted que nos ve y que nos escucha Juan Hernández me refiero pues ellos en el tiempo de Fox no consiguieron una chingada y esa es la realidad al menos aquí si hubo resultados y a pesar de que en los consulados siguen habiendo una serie de irregularidades pues ya hay una diferencia inherente en todas las cosas Vicente pues yo imagino que ahí se te están acercando muchos y muchas verdad ahí a platicar contigo sí de hecho llegó aquí Karina Ruiz permíteme Toño déjame ver si puedo hacer el encuadre Karina Ruiz quien será la primera senadora migrante y le agradezco mucho su tiempo tan limitado que tiene la senadora cuénteme el sentimiento de estar acá en un día especial para la comunidad migrante que es reconocida desde Palacio Nacional sí pues para mí es un gran avance porque la verdad se nos ha tenido olvidados por mucho tiempo aunque somos el motor del país verdad nos han reconocido el presidente mismo reconoce las contribuciones que tienen nuestros internacionales cuando mandamos ayuda a nuestra familia pero bueno no nos hacen tanto regazo de repente o no se nos reconoce entonces para mí es muy importante y quiero agradecerle a nuestro presidente el que haya tenido esa atención de hacer este homenaje y de reconocer que somos mexicanos aunque ya hemos salido de nuestro país eso es muy muy importante y saber que bueno gracias a también este gobierno que ha estado abierto a que haya migrantes en la legislatura ahorita vamos a tener 10 diputados migrantes yo voy a estar como primeras senadora en la cámara alta representando a los con nacionales que vivimos fuera del país importante porque también hay que decirlo no se ha logrado en su totalidad esa representación de los intereses de quienes nos hemos ido a vivir y a trabajar a otros lugares senadora si esto es claro yo creo que esa transformación de nuestro país no ha atravesado las fronteras ahora vemos a los con nacionales que todavía batallan con los servicios consulares visitas o hay esta magia de venta de citas vemos que los procesos también son muy burocráticos y de repente se les pide bueno es que tiene que ir a México y arreglar esta situación y uno dice bueno pues esto no tiene documentos cómo vamos a volver a ir a México si vamos ya no regresamos entonces hay que tener congruencia con eso que se le pide a los con nacionales en los controlados y bueno esas reformas se podrán hacer desde el administrativo para que ya haya procesos que se faciliten ya la tecnología ya podamos mejorar esos procesos y bueno pues como la elección ¿verdad? pudimos participar en tres modalidades pero no se ha dado tanta información y las personas que pudieron atender en persona ya sabemos que hicieron largas filas y se quedaron sin poder participar porque el sistema no está ahora sí basado en que nosotros participemos no se hizo el INE de verdad no hizo el esfuerzo de hacer un estudio de saber no están acostumbrados a que nosotros seamos parte importante ¿no? a que participemos antes de decir no pues a ellos no les importa participar pero oh sorpresa porque ya estamos más consignosados y queremos nosotros este último 12 de junio en el exterior se dio el mensaje de que los mexicanos al exterior sí queremos participar estamos puestos para participar en las decisiones de nuestro país y por eso es que ahora con esta representación desde el senado voy a estar llevando esa voz para que se legisle con la visión de los migrantes de los mexicanos para cerrar porque sé que tiene que correr ¿cómo se legisla? ¿cuál es la visión de los migrantes? porque lo dice y suena bonito pero ¿cuál es la visión de los migrantes entendiendo que México es tan vasto tan diverso? incluso las comunidades en Estados Unidos son tan diversas y tan complejas por sí mismas ¿cómo? ¿cómo hacerle? ¿cómo visualiza su labor para que el migrante esté siempre presente en la toma de decisiones de este lado de la frontera Karina? sí claro mira yo reconozco que esto va a ser enredo porque yo veo que en Estados Unidos los migrantes no estamos prioridad aunque también somos ese llamado backbone del equipo y acá en México también tristemente visto estamos en esa posición en donde se nos ayude con leyes y medidas que en nosotros nos benefician le va a tocar a usted hacer esas iniciativas a mí me va a tocar y mira yo ya me di a la tarea soy senadora electa pero yo dije soy migrante y tengo esa experiencia como policiales de DACA pero no tengo todas las experiencias para mí es muy importante llegar al pueblo a la gente pueblo migrante al pueblo en retorno entonces me di a la tarea de ir a Chicago a Texas a Los Ángeles a Nueva York a estar teniendo esas conversaciones con los migrantes para que uno sepan que ya tienen una representación y quién es que si hay algo que ellos tienen una propuesta tengan y tengan esa certeza de que se les va a escuchar y dos para formalizar esa agenda migrante en donde nos dicen queremos reforma consular y eso involucra varias cosas pero la finalidad es que se mejoren los consulados y la elección quieren la reforma electoral en donde ya te mencioné tenemos que asegurarnos que desde acá de México se pongan pólizas y leyes que no permitan que se nos violen nuestros derechos aunque estemos fuera de fallas tenemos que hacer cosas como la educación está por ejemplo el discurso de nuestra querida presidenta electa Claudia Sheinbaum habla de que se le dé becas a los niños y eso yo lo aplaudo porque invertir en la educación es lo que va a hacer a nuestro país salir adelante pero como migrante digo hay niños migrantes que también necesitan un apoyo del lenguaje por ejemplo cuando se van allá y llegan allá y no saben el inglés y el sistema ya no los apoya entonces es que es desde México tomar esa responsabilidad de que una beca llegue hasta allá para esos niños migrantes que puedan aprender inglés y los niños que se vienen para acá exacto los niños de retorno que aprendieron allá inglés llegan acá voluntariamente con sus padres y pues se encuentran con un sistema de educación en español y ellos se atrasan porque no tienen entonces voy a estar utilizando en que se les dé esa beca especial para que ellos aprendan español estando acá esa atención extra para que no se nos atrase eso es para mí estar con la visión de los migrantes eso es solo un ejemplo de muchos y es escuchando al pueblo a la comunidad entonces los migrantes y los migrantes en el exterior van a estar escuchando de mí allá y acá ¿dónde vive usted? yo radico en Phoenix Arizona pues ya sea que nos veamos en Phoenix o nos veamos acá en la Ciudad de México pero siempre al pendiente de lo que hagan claro muchísimas gracias y pues un saludo al auditorio a la gente que nos ve vamos a estar ahí en constante comunicación pues que sepan que ya tienen una voz que va a estar luchando por nuestros derechos mexicanos en el sector muchas gracias y éxito Karina gracias Karina Ruiz que será senadora migrante bueno hablando de próximos legisladores ¿dónde te vas? no te vayas ¿cómo estás? hola estamos aquí saludos a todos estamos queriendo saludar a tu raza soy María Damaris Eric aquí también que está con nosotros en el equipo y qué gusto verte el gusto es mío y qué bueno que están acá para que se sienta la voz migrante claro que sí Vicente aquí queremos contribuir a tu programa que lo ven tantos hermanos migrantes yo soy María Damaris Silva Santiago soy diputada diputada federal electa migrante pero no por la acción afirmativa sino por la quinta circunscripción por Michoacán para apoyar a todos los hermanos migrantes en Estados Unidos y también el estado de Michoacán así es que cualquier cosa que necesiten todos los hermanos migrantes que nos busquen que nos llamen estamos gestionando de todo no prometemos nada pero sí prometemos tocar las puertas por todos los hermanos migrantes cualquier gestión que necesiten si no se pueden se los decimos y si no tenemos un grupo bien joven de jóvenes súper increíblemente dedicados a primero los pobres a transformar y somos un gran equipo así es que también háganos llegar sus propuestas y háganos llevar cualquier trabajo que hayan ya iniciado para que haya esa continuidad trabajamos sin lucro todo gratuito y defendemos mucho el derecho de los hermanos migrantes a participar en este la sexta 66 sexta sexta legislatura aquí en el Congreso nos van a nos vamos a registrar el 23 para los que no sepan desde el 20 empiezan a registrarse los diputados por acciones relativa por la mayoría relativa que son los que estaban ganando voto por voto y los que son purinominales nos vamos a subir del 23 al 25 el 29 nos van a instalar a juramentar y el 1 de septiembre empezamos ya a trabajar en el plan C en el voto masivo vamos a aprobar todo lo que se pueda este lo que son las pensiones para adultos en el aspecto que se siga aumentando a nivel constitucional que vaya avanzando conforme el IVA o la como se dice la inflación lo que son las becas para todos los niños que la gente pueda comprar su casa después de pagar rentas después de 10 años lo que son las becas para todos los niños que se les aumenta el sueldo a los policías maestros doctores el poder judicial que les puedo decir de la reforma judicial en breve pues hay hay mucho hay mucha corrupción y hay muchas cosas que no se han podido transparentar y esclarecer y es precisamente por eso que queremos reformar el poder judicial que significa que una parte de los jueces sean electos por ustedes el poder legislativo va a presentar una sugerencia también el poder ejecutivo y el poder judicial todos los jueces que están ahorita actuando y trabajando pueden elegirse pueden postularse y que el pueblo decida a quién no van a poder hacer campañas de usar financiamiento ni privado ni público van a poder presentarse en la televisión en la radio pero no va a haber ningún tipo de financiamiento estamos proponiendo que todo lo que se haga en el aspecto de nuestros jueces que sea público que se reduzcan los ministros de 15 a 12 de 11 a 9 y que es pues este que no duren 15 años sino 12 años hay muchísimo compañeros pero también estamos apoyando la reforma de no reelección y bueno si les digo a las 25 se nos van a dormir no queremos eso los queremos mucho vivan los diputados migrantes a toda la raza en Estados Unidos aquí estamos para representarlos con mucho orgullo con mucha transparencia sin corrupción somos incorruptibles y no les vamos a traicionar porque cada uno de ustedes que han cruzado la frontera los llevamos en el corazón cada uno de ustedes que han muerto con esos esfuerzos o en una cárcel o tras una persecución de la migra los llevamos en el corazón todas las madres que han sufrido pues lo que es la humillación la discriminación también los llevamos aquí en el corazón así es que hay que seguir adelante y no nos vamos a fallar gracias y te veo en la ceremonia de instalación en la instalación ahí para que también que nos vean los compañeros la gente como sucede todo les vamos a ir informando síganme en consejera nacional Damaris y también ya quieres su media hora mi querido Toño y no paga es lo peor no damos chayote porque no tenemos dinero pero tú te agarras chayote nopal y todo junto bueno estamos al pendiente Damaris María qué onda vente para acá déjame saludarte también las organizadoras las activistas sociales siempre ¿cuánto que nos conocemos María? desde Chicago eran 25 25 años desde Chicago nos conocemos guerrera incansable y aquí estás también en este día especial claro para nosotros como tú conoces a toda la pandilla de Chicago Carlos Arango Luis Pelayo Péllez el Ramiro el Pollito Omar toda la Mujica Mujica Marta Yala toda la toda la la palomilla la palomilla debe estar orgullosa de que hemos avanzado hasta este punto que tenemos de la legislatura con diputados federales migrantes y en esa próxima legislatura vamos a tener más diputados y les decimos compañeros y les recordamos el tigre migrante ya respetó y los migrantes mexicanos en el exterior vamos por más porque derecho tenemos tanto como mexicanos como contribuyentes a esta gran economía de México y saludo a toda la raza a todos mis compañeros de Washington de Texas de California mi rancho que es Chicago Caroline etcétera toda la raza nos sentimos orgullosos de lo que hemos logrado porque recordemos cuando empezamos con esto que nos decían es un sueño están locos cómo van a lograr todo lo que ahora es una realidad y ese es nuestro trabajo no de los partidos no de los políticos sino de los migrantes a ver te ha tocado hacer lucha social y te ha tocado ver pasar a diferentes presidentes claro que sí porque es diferente porque hasta yo lo digo yo sentí diferente esta intención de Andrés Manuel López Obrador de decir gracias en un sexenio que se han roto todos los récords de envío de remesas yo decía hace rato que si hubiera hecho una celebración así Peña Nieto le hubiera movimentado a la madre porque hubiera sido una burla o Calderón o Fox o qué sé yo ¿qué es diferente desde tu perspectiva María? Mira yo desde mi perspectiva desde que lo conocí cuando era presidente del PRD y que fuimos fundadores del PRD en Chicago ahí empecé yo a divulgar la carisma el liderazgo el humanismo de nuestro presidente porque no era igual siempre se iba por lo humano por el beneficio de la comunidad por el bienestar de la comunidad desde ahí empecé yo a conocer y a querer ahora ¿por qué es diferente? porque se ocupa de la comunidad migrante cosa que nadie me había hecho hasta hoy y la cereza de este pastel del primer pastel de la primera de la primera plataforma de la corta transformación es la beca para adultos mayores mexicanos en el exterior eso nunca lo habíamos ni soñado que nos dieran nuestra beca en Estados Unidos por el hecho de ser mexicanos y ser de la tercera edad eso habla del humanismo mexicano de nuestro presidente que lo hace diferente de todos y que creemos y confiamos que la doctora Claudia Sheinbaum siga la misma trayectoria con ese humanismo mexicano para nosotros los inmigrantes y la comunidad binacional que nada más están aquí sino estamos en todo el mundo y por eso estamos orgullosos de nuestro presidente y le decimos gracias presidente y a la doctora doctora adelante que atrás de usted estamos nosotros los inmigrantes gracias saludos a la raza eso María se te quiere se te admira y se te respeta a María siempre tan ocurriste bueno mi querido Toño aquí estamos a las afueras del Palacio Nacional obviamente para que nadie se vaya a poner en un modo que no debería me llevo bien con todos y todas para que no vayan a pensar que algún comentario llevaba una intención que no no amerita pero nos llevamos bien todos Adamaris o Damaris perdón María Alejandro todos mi querido Toño y por eso a veces salen los chistoretes y los comentarios pero aquí estamos Toño y seguimos a las afueras del Palacio Nacional porque todavía hay mucho que aportar apenas ahora sí que si me permites la expresión vamos empezando así es Vicente yo también quiero comentarle a usted que efectivamente bueno pues durante tantos años estuvimos con ellos nos nos encontrábamos en los mítines allá en Chicago vamos siempre en la lucha por los derechos de los paisanos de los connacionales y bueno ahora como bien dice María efectivamente después de un largo tiempo podemos ver algún tipo de claridad y lo que queremos exigirle a estos compañeros activistas y también a los que llegan incluso las diputaciones migrantes es que efectivamente vayan por más no 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 es victoria todavía falta mucho que hacer y confiamos en que esto esto seguirá pues tienes toda la razón Vicente mucho de qué hablar en muchas cosas interesantes ahí está el paro de los miembros del poder judicial también la primera plana del economista que mucho dolor le está causando a los fachos la quieren esconder por ahí ya la nota está súper difícil de encontrar en las en los medios electrónicos tanta tanto de qué hablar yo para ellos mira rápidamente ya sé ya sé que no nos patrocina Vitacilina pero para ellos pues ahí les mando este tubito se lo vamos a mandar con cargo ahí a la producción con don David el Grande oye Toño por cierto hablando de migrantes aprovecho ya ve que siempre intento saludar a todos los que aportan económicamente los que aportan con sus comentarios los que le dan like los que están siempre al pendiente de sin censura y usted me escucha que saludo a Liz en la Ciudad de México amiga y benefactora al querido Porfirio Vázquez del área de Los Ángeles California también gran amigo hombre trabajador y saludo muy seguido a Norma Aguilar en Phoenix Arizona hablando de migrantes me acabo de enterar que están cumpliendo 19 años de casados ella y Edgar así que Edgar querida Norma gracias por su generosidad gracias por siempre estar ahí para el que lo necesita y felicidades pásensela rico ustedes que han durado tantos años son la envidia de muchos de nosotros y los que vengan más querida Norma querido querido Edgar ustedes saben que se les se les quiere se les respeta se les admira y bueno no se ha ido el querido Manuel el querido Manuelito sigue en el sintema mi querido Toño le quiero ofrecer una disculpa porque los que los que no a los que no se les ofrece arrebatan así somos los migrantes y pues ya viste cómo se convirtió en una bola de nieve esto de platicar con organizadores luchadores sociales y políticos migrantes mi querido Manuelito yo sé que andas por ahí todavía y bueno te quiero agradecer siempre tu disposición para para hablar sin pelos en la lengua gracias Toño digo Toño gracias gente aquí andamos y de nada Sevilla de igualitos todos los cuatro ay gente oye felicidades por las intervenciones de hoy ¿cómo quedaron? muy buenas muy pertinentes pues es que si no hay momentos en los que dice uno si no grito pues no no sale ¿no? de hecho qué bueno que lo mencionas a ver si a ver cómo decirlo espero que cuando nosotros le decimos que buscamos ser sus ojos sus oídos su voz que no hay nada más importante para nosotros que la voz del pueblo que los años que llevamos con sin censura hemos intentado elevar la bandera migrante por todo lo alto imagínate mi querido Manuel que en un día como hoy de celebración así lo organizó el presidente para los migrantes pues no hubiera un mensaje del presidente no se hiciera una referencia concisa ¿no? tajante sobre los migrantes y por eso me atreví ojalá que eso sea una confirmación una muestra de nuestro compromiso de que traíamos temas obviamente traíamos temas pero como a los otros periodistas parece que no les no a todos pues pero a muchos otros periodistas parece no interesarles porque a lo mejor no le saben al tema migrante o porque no le quieren entrar al tema migrante pues con mucho respeto me tocó a grito pelado hablar sobre esos temas con el presidente un par de preguntas ahí no sé si don David nos pueda mostrar cuando el presidente se descoció porque andaba con andaba enchilado el presidente hoy contra esa bola de cabrones del consejo empresarial coordinador empresarial el consejo coordinador empresarial que buscan parar la disque sobre representación pero en realidad lo que intentan es parar la reforma al poder judicial pues aproveché para decirle que también esos cabrones son los culpables de que tantos paisanos estén en Estados Unidos échela David tenemos tantos millones de mexicanos en el extranjero en estos 36 años de los que hablo de usted muchos de esos paisanos que están en Estados Unidos tuvieron que abandonar sus por culpa de esto porque dejaron el campo en el abandono porque este privatizaron empresas porque se dedicaron a saquear no hubo inversión pública no creaban empleos imagínense si no se van a ir los mexicanos al extranjero si el salario perdió en todo el periodo neoliberal el 75% de su poder adquisitivo es muy sencillo de explicar vergüenza debería de darles hace 30 años en el 83 36 años 40 años cuando empezó la política neoliberal un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortillas un salario mínimo porque uno pone en la gráfica cuando llegamos pon la del salario y pon la de las tortillas cuando llegamos creo que era 6 kilos de 50 kilos a 6 kilos cuando llegamos y ahora hemos aumentado el salario a más del doble el mínimo miren miren lo que hicieron empobrecieron al pueblo y por eso tienes razón muchos tuvieron que irse a buscar la vida a Estados Unidos por eso no hubo un estallido porque nuestro pueblo es muy trabajador muy responsable muy sensato muy pacifista ¿qué hicieron los mexicanos? dos cosas una buscarse la vida como pudieron y todavía con el estigma de que eran ambulantes de que no pertenecían a la economía formal de que no pagaban impuestos ¿sí? y gracias a eso mucha gente sobrevivió y otros que decidieron emigrar fíjate fíjate Manuel fíjate Toño reflexionando sobre las palabras del presidente que son brutales ¿no? o sea brutalmente honestas el tigre no rugió antes o no ha rugido no no ha perdido la cordura el tigre porque el pueblo es mucha pieza para estos cabrones y y el presidente se refiere a todos estos que han gobernado y a todos estos empresarios que nunca se manifestaron cuando se congelaron cuando se congeló el salario mínimo nunca se manifestaron cuando el Fobaproa nunca se manifestaron cuando se concesionaron se dieron los ferrocarriles a la iniciativa privada y ahora no no vaya a ser que llegue la reforma al poder judicial porque nos la van a meter doblada camarada ¿sí o no? mi querido Manuel todo desfavorecía Vicente o sea yo yo cuento mucho esta anécdota que cuando inicié por ejemplo en las redacciones de medios el sueldo eran cuatro mil pesos mensuales y cuando inició el sexenio Andrés Manuel seguían siendo cuatro mil mensuales o sea diez años congelados los salarios en las maquilas era igual yo recuerdo aquí en igual tu tierra sonora igual mi tierra Baja California son zonas de maquiladoras y eso pagaban mil mil doscientos pesos mensuales las maquiladoras o sea estaban muy contentos ¿no? estos señores de estos empresarios que quién sabe que emprenden de los consejos coordinadores muy contentos estaban con estos sueldos ¿no? esa cifra que da el presidente del cómo le podemos llamar del factor tortilla ¿no? que en los ochentas se podía comprar cincuenta kilogramos de tortilla de maíz con un día de salario mínimo y con peña al diez por ciento ¿no? se bajó a seis y ahora otra vez este ha aumentado creo que a doce ¿no? entonces ahí estaban muy contentos Vicente ahí no había deriva autoritaria no había sobre representación además ni siquiera habían inventado esos conceptos ¿no? y este y pues ¿qué están haciendo ahora? están tratando de ganar en el escritorio lo que no ganaron y ganarán en las urnas ¿no? ya ves hoy inició también su huelga patito ahí del poder perjudicial hoy sale este este anuncio esta carta abierta de los empresarios de un sector de los empresarios porque hay otros empresarios que apoyan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador les ha ido muy bien ¿eh? muy bien les ha ido entonces no que no digan estos señores gente Toño que que son la representación de todos los empresarios de México porque no es cierto gente lo has dicho bien querido Manuel Ibarra desde acá te mando un abrazo y por qué no cerramos aquí invitando a la audiencia a tus redes sociales querido Manuel gracias Toño este otra vez de nada de nada Paco Paco Crudo bueno es un honor no le mandamos un saludo a Toño también es que estoy pensando mucho en la operación de su señor padre por eso nuevamente le mandamos buenas vibras si me pueden seguir hoy a las 8 de la noche tiempo de México vamos a estar en desde el norte ahí con muchos amigos de la familia sin censura también te vamos a invitar un día que tengas tiempo Chente que nos acompañes un ratito allá desde el norte ahí nos pueden seguir de lunes a viernes a las 8 de la noche me pueden seguir en twitter x también todos los días ahí están mis textos muchas gracias Vicente Toño Ceci don David un abrazo claro que sí te mando un abrazo Manuel saludos a la familia el querido Manuel Ibarra allá en Mexicali Baja California hablando con nosotros sin censura por cierto no quiero dejar pasar más tiempo Toño para mandar desde aquí toda la buena vibra toda la luz para tu papá espero que no me gane el sentimiento tú que lo tienes seguramente estás nervioso por su cirugía pero sé que la luz más importante que es la luz del creador el universo lo que en lo que la gente crea estará ahí presente para que todo salga bien y le mando un saludo al doc y